No, ya escuchame, no es mi guardaespaldas, se salta el mismo surte. No, yo me la vi en el fondo. ¿Vos te estás riendo de mí? Marí, Marí, si te quedás sin, no tenés gato, ir al coro del reloj, hacer torta frita, hacer huevos fritos y los patis, ¿sabes cómo sabés los patis? Si que veo ventilador, no. ¿Ves de ventilador? La busca, y tenés ventilador. Ah, bueno, ¿está bien? Sí, tenés todos juntos. Me voy a darse de cuenta que tenés. Ahora sí. ¿Qué es porro? ¿No te habías cortado ya de para tu mamá? No, tía, por mi cumpleaños. Es mi cumpleaños, es mi cumpleaños. Yo no veo, eso está bien para mí.